Ya recibimos con mucho gusto a Susana Mangana. Susana, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Pilar. Un gusto reencontrarme contigo en la audiencia de Info Capital. Muchas gracias. El gusto es nuestro y con un tema bien candente, muy reciente porque lo anunció esta tarde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ofició de mediador entre este acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, que de alguna manera es una muy buena noticia. Me imagino, tú me dirás las consecuencias para la región porque cede, es decir, renuncia a la anexión de Cisjordania, un tema que ya venía muy complicado en los últimos meses. Bueno, justamente como tú dices, Pilar, la interpretación de este acuerdo que algunos han calificado ya de histórico, aunque ya no podemos hacernoslo sorprendidos, sabíamos los que nos dedicamos a analizar Oriente Medio, que algo se estaba cocinando entre bambalinas, algo se estaba pergeñando no solo entre Emiratos Árabes Unidos e Israel, sino que también yo me animo a decir que Arabia Saudí estaba muy al tanto de este acuerdo que ahora se anuncia por parte de la Casa Blanca. Pero claro, Arabia Saudí no se podía prestar o no podía ser ella la que anunciase este acuerdo entre los países del Golfo e Israel. ¿Y por qué es eso, Pilar? Pues porque justamente Arabia Saudí está intentando liderar a la comunidad musulmana y es el custodio y el guardián de las dos primeras ciudades santas del Islam, de la Meca y Medina. Pero como tú dices, es un acuerdo muy valioso, es importante porque significa la normalización de relaciones, es decir, el establecimiento de una relación bilateral entre Emiratos Árabes Unidos, un país muy moderno, un país que apuesta a sofisticar sus procesos industriales, a la investigación, es un país que tiene unos 37.000 dólares de PBI per cápita, al igual que también es muy tecnificado Israel. Con lo cual es un acuerdo importante, sí, pero también ha generado muchos rechazos, sobre todo a nivel de la calle Palestina, en el bando palestino, porque se sienten traicionados. Es una puñalada por la espalda, una puñalada trapera, como lo han indicado así los portavoces de Hamas y de yihad islámico, Pilar. ¿Y por qué consideran esto como una traición cuando en realidad podría llegar a ser una buena noticia, no quedar bajo la gobernación, digamos, de Israel, que era esto lo que estaba amenazando? Claro, si bien Israel ha accedido a congelar por ahora, detener su plan de anexión de buena parte de Cisjordania, recordemos que hay ocupación militar del 63% de Cisjordania, por ahora se va a congelar ese proyecto a pedido tanto de Emiratos Árabes Unidos como también de Donald Trump. Pero evidentemente nada cambia para el ciudadano palestino, la ocupación va a continuar vigente. Con lo cual los palestinos entienden que esto es evidentemente una traición porque significa que a los países ricos del Golfo Pérsico, a las monarquías árabes, les importa más cuidar la relación con Estados Unidos y con Israel y frenar la interferencia y la expansión de Irán en la región que defender la causa palestina. Con lo cual, sí, es una buena noticia que abre una ventana de posibilidades para ambos países y otros que seguirán en la región, me animo a decir, pero evidentemente para los palestinos significa perder el respaldo, perder el apoyo de un país. Si bien hasta ahora había hecho bien poco por la causa palestina, si vamos a los hechos concretos, Pilar, pero los palestinos sienten que esto es una traición. ¿Esto implica la firmación de paz en la región o no va por ahí la implicancia que puede tener este acuerdo? Bueno, así ha dicho el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que por ahora congelará ese plan de anexión del 30% de Cisjordania, la ocupación continúa, digo, en el 60% de ese territorio, pero que va a acelerar o va a intensificar los esfuerzos para continuar normalizando relaciones con otros países del Golfo Pérsico. Mucho me temo yo que los hermanos y compañeros de Emiratos Árabes Unidos en lo que es el Consejo de Cooperación del Golfo, que son seis países, van a también firmar acuerdos de normalización de relaciones. No en las próximas semanas, porque sería un verdadero tsunami, pero evidentemente en los próximos meses seguramente vamos a tender hacia ese camino. Egipto también ha felicitado tanto a Emiratos Árabes Unidos como a Israel y también a Donald Trump por lograr este acuerdo que ellos califican de histórico, pero como digo, habrá que ver si realmente no significa que se hace a expensas de dejar de apoyar la causa palestina. Además de los palestinos, también Terán representa una mala noticia este acuerdo, según dice hoy en una crónica del diario El País de Madrid, porque de alguna manera dice que aboga por la eliminación del Estado sionista. Esto lo estoy tomando del país de Madrid. O sea que los bandos están repartidos. Claro, efectivamente. Aquí hay que entender que Irán había estado extendiendo sus tentáculos a través de lo que se llama los próximos. Por ejemplo, el partido y milicia armada Hezbollah en el Líbano, pero también la milicia armada y el partido político que es Hamas, con las brigadas al Qasem, había estado apoyando financieramente, entregando también material bélico, sobre todo misiles. A Hamas esa relación se ha visto debilitada, pero de igual manera todo grupo combatiente en el mundo islámico que quiera hacer frente a lo que ellos llaman el imperialismo norteamericano, el imperialismo yanqui, si se quiere, y rechazan la política exterior de Estados Unidos por considerarla abusiva y una injerencia en sus asuntos internos, va a tener ahí un punto de unión con las autoridades de Teirán. Con lo cual ahora este acuerdo que abre la puerta para intensificar, sí, cooperación en materia de seguridad entre Israel, un país muy preparado, evidentemente con uno de los mejores ejércitos del mundo y servicios de inteligencia, pues evidentemente pone muy nerviosos también a los iraníes, por más que no lo van a declarar así. Bien, Susana, nos queda un minuto. Yo quiero tratar dos temas cortitos, pero no menores, en que tiene que ver, por ejemplo, con el rol de Estados Unidos en esto, el rol de Trump especialmente, que está en el marco de las elecciones en ese país. ¿Cuál es el interés? ¿Sale efectivamente como ganador? Porque Estados Unidos tiene un papel clave acá. Claro, esto demuestra muchas cosas, pero debemos decir que chapó por Trump porque no deja de sorprendernos. Así como un día nos dice, por ejemplo, cualquier cosa en Twitter y realmente uno podría hasta ser sarcástico. Por otro lado, también sigue trabajando como buen empresario, que ese es pragmático y tiene esa visión, ese proyecto de firmar una paz a medida para Israel, por supuesto, en Oriente Medio, pero lo está consiguiendo. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, Emiratos Árabes Unidos es un gran amigo, dice él, de Estados Unidos y además es un gran comprador de armas ligeras de Estados Unidos. Con lo cual, yo creo que a Trump le salen bien las cosas. A pesar de que mete la pata todo lo que puede, finalmente va a salir como alguien que ha gestado, de alguna manera, un acuerdo de paz en Oriente Medio, cosa que no logró hacer su predecesor, Barack Obama, a pesar de que él se le otorgó el premio Nobel de la paz. Con lo cual, uno realmente tiene que decir, me saco el sombrero ante Trump. Ahora, evidentemente, ¿qué rol juega? Esto demuestra que muchos quisieran ver que Estados Unidos está fallando, que se está retirando de la región de Oriente Medio, pero por ahora eso no es así y sigue teniendo un peso específico, sobre todo en su vínculo con Arabia Saudí y con Emiratos Árabes Unidos, los países ricos, los países que tienen capacidad de gasto en el Golfo Pérsico. Susana, lo dejamos por aquí. Nos estamos reencontrando en una semana con más análisis de temas internacionales. Pilar, lo que sí es seguro, y quiero dejar esta anotación, es que va a haber un cisma entre los pueblos y los gobernantes. Es decir, mientras que todos van a aplaudir a los gobernantes a nivel de políticos en el mundo, los pueblos árabes van a rechazar este acuerdo porque seguramente sienten que es una traición a la causa palestina. Bien, lo seguiremos seguramente este tema. Muchas gracias. Gracias.